Buenas tardes a todos y a todos. Nada pues, otro año más, estamos aquí. Hemos terminado las actividades de la Asociación de Mujeres de Juego de Cartas. Vamos a sacar los premios, que este año es aceite de oliva para las primeras y miel de la Alcarria para las segundas. Y nada más, los premios que ganan nuestra concejada Alicia y nuestro alcalde Jesús. Y nada más, eso, gracias, que sigáis así muchos años, colaborando en las fiestas, que es todo lo que hacéis. Y nada más, sin más, empezamos a entrenar los premios. Bueno, comenzamos con el premio, en este caso, las competiciones han sido de 20. Vamos a empezar por la primera tanda, porque ha habido varias tandas. Y los segundos clasificados han sido de Pilar García, de la primera tanda, Bici del barco, y Tere Reynoso. Segundas, segundas clasificadas. Vamos a continuar. Vamos a empezar por los primeros, Teresa Casas, Juliana Rodríguez y Carmen Cefriano. Muy bien, vamos con la segunda tanda. El segundo premio, la segunda tanda de bensca, el de Parajuan y Perea, Josefina y Emilia Turele. Y en cada una de las tanda hubo una campeona y una de sus campeones. Seguimos con las primeras de esta segunda tanda, Trili Doblado, Asunción Suárez y María Ovely. Maribel, Maribel, es que yo quería que era un apellido. Venga, muy bien, vamos con la tercera tanda de bensca, todo. Segundas clasificadas, Teresa Fernández, Isabel Saavedra y felicidad con un feliz momento. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Vamos con las primeras clasificadas de esta tercera tata. Teresa Reynosa, Sácar de la Fuente y Milagros, Oscar Cielo. Vamos con la cuarta tata. Seguimos, insisto, en el MISCA. Segundas clasificadas, Yudí y Milagros, Oscar Cielo. Los programas de actividad se encuentran en sábado, el 12 de agosto, en horario de tarde, aquí en el ambiente social. Y primeras clasificadas, Rosario Reyo y Maricarmen Cández. Buenas. Y vamos con la quinta y última tata, segundo clasificado, Rafa y Juana, que están por ahí. Y primera, y primer clasificado, Pía Pérez y Ángel Rincón. Bueno, pues... Gracias por la participación, además este año la asociación ha colaborado Camino de los Pasos, que os la habéis borrado un montón, y gracias por lo que nos habéis preparado, y nada más, vamos a tomar algo y a charlar, que es de lo que se trata. Estamos a colaborar todo lo que nos ha posible, así es. Gracias por ver el video.